la mentira lo que nos habían dicho de que estaba súper bonito que hay tanta vegetación bien fresquito y que mirar todo allá hay sol. Sabes que me vengo lamentando que no trajimos ni un traje de baño pero no me importa porque ahora ya conocemos cómo está ya no nos dicen dicen sino que ya sabemos cómo es porque yo me quería enseñar que cómo era este lugar porque nos aseguraron que era bonito que esto que lo otro pero sí veo que está bien bonito. Me ha encantado. No importa podemos pedir ropa en línea a ver si nos la vienen a dejar. Nos podemos quedar hasta dos días nos podemos quedar. Sí, fíjate, ya creo que sí puede quedar. Pues sí, ha de ser barata la reservación. Por dinero no nos preocupa. Por eso no. Así que no hay problema. Qué linda amiga. No, definitivamente tenemos que venir a quedar. No se diga más. No se diga más. Nos quedamos porque nos acabamos. Sí, lo mejor de lo mejor. Imagínate estar aquí de noche que se vaya a oscurecer. No, ni me digas porque no me imagino. Qué lindo este día. Pero mira amiga, no tenemos que buscar a alguien también que pueda venir con vosotras. Sí. Aquí por Everallon las dos está mal. Sí. Porque más. Bueno. Pero sí. No, tenemos que buscar a alguien porque pues sí, como vamos a estar solitas aquí, ¿verdad? Vos me entendés. Mira todas las flores. Mira ya qué bello. Mira ya, mi amigo. Ay no. No me quiero ir de aquí. Yo nunca había ido a algún lugar así. En serio. Yo nunca. Y escuchar también se oye que pasa el río. El río. Sí, ha de ser. Pero ya ha de ser peligroso bien que nos llevan a creciente. Ay sí. No, pero podemos ir a ver también porque no nos vamos a quedar con las ganas, ¿verdad? Pero mira ya me llevaban a salir más allá de todo lo que sea. O también por allá podemos empezar. Es que yo no sé por dónde empezar en serio. Hola, buenos días, bella dama. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto también. Mucho gusto. Me llamo Juan. Mi nombre es Natalia. El mío es Camila. Qué bonito. Un gusto. Gracias. ¿Y qué? ¿Vienen a pasear por acá? Sí, venimos a pasear. ¿Y usted también anda de paseo o qué? No, no. ¿Cómo va? Un chico tan guapo como usted. Ay gracias. ¿Cómo va creer? No, lo sé. El dueño de todo este lugar. Miren, todo lo que ven aquí es mío. En serio, mamá. Sí, todo. Pero qué lindo todo esto. Esto está súper lindo. Ay sí, de que nosotras nos hemos enamorado. En serio, es que sí está bien lindo. Felicidades. Ay gracias. Hay hecho un buen lugar. Gracias, gracias. No, estoy pensando también hacer esto. En la otra parte, ¿qué? Más piscinas, hacer cabañas, más cabañas. Ah no, estaría de lujo. Estaría mucho. Porque ya así está súper lindo. Sí, ahora imaginen cuando ya le pongan más cosas, le construyan más, no. Ay sí, definitivamente. Creo que solo aquí vamos a pasar nosotras, la verdad. Ay yo, con todo gusto. Y fue un gusto tenerlas acá todos los días. Ay sí, gracias. Sí, es que vamos a venir más seguido. Sí, vamos a estar viniendo seguido. Yo aquí las espero, entonces pueden venir. Claro, con más emoción vamos a venir. Pueden venir a la hora que esté. Pero miren, fíjense que ya queremos salir de la deuda. Es que, ¿cuánto va a ser la madre? No, no, no. Como van a creer, no. Para ustedes es gratis, preciosa. Para ustedes es gran pase. Bueno, muchísimas gracias. Ay, hay este ramalita, ahí se pueden acomodar. Ay, muchas gracias. Sí, aquí vamos a estar. Bueno, disfruten entonces. Bueno, gracias. Cuánto, cuánto de esto? Sí, este juancho. Cuánto de esto gane poco de café? Sí, qué madre que hizo ya este juancho, Dios. Vente, desgraciado de Juan. Uy, no se caba lo que me decían a mí. Uy, andar teniendo un marido joven, esto era esperarme loco. Iba a andar de chucho ahí, con cualquier mujer. Pero tanto que yo le he dicho que cuando aquí vengan muchachas, pues aquí vienen de todo. Pues, muchachas bonitas como esas que vienen ahí. Pero que yo las voy a recibir. No quiero que la gente ande hablando de mí también, que él comanda de chucho ahí. No, pero es que le voy a enseñar que quién manda aquí también. Pues sí, siéntanse bien aquí. Claro, nos vemos en el normal. Sientan como que ustedes. Buenos días. Cuancho, buenos días. Allá te estaba haciendo yo tu café. Sí, mi amor. Bueno, disfruten aquí, muchachas. Te dije, te voy a hacer el café. Sí, mi amor. Disfruten aquí, muchachas. Gracias. Ahí después les doy el vuelto. Sí, sí. Por aquí. Sí, por aquí. Aquí pueden andar, pueden bañarse. No se preocupen, allá anden. Muchas gracias. No, no te lo van a pagar. No, es que ya me dieron el dinero. Aquí lo ando, mira. Pero me dieron un billete, les tengo que dar puesto. Mira, y con vos, cuántas veces hemos hablado de esto, de que cuando venga gente, yo las voy a recibir. Sí, mi amor, pero no te dejes enojadita. Mira vos, estabas ocupadas allá, sirviendo el desayuno. ¿Cómo ibas a venir? Pues sí, pero yo me quedo allá a preguntar. Pues si no. Cuancho, Juancho, cuánto te pongo de azúcar al café? A cobrarle el vino, pues vaya. Viste. De segura, esa es la mujer. Porque, ay, mi amor. Pues sí. ¿Quién más? Está peleando, mira. Pero igual no es culpa de nosotras, porque nosotros no venimos a buscar a nadie. Venimos a ver el lugar y ya. Pues sí. Allá él. Él llevó ahí de todo. Ahí fue coquejo. Pues sí. Según nosotros estaba soltero. Pues sí. Pero igual. No dijimos nada más. Espera, mira, amiga, que hay Minions. Vamos a tomarnos una. Ya, mi amor, ya no estés enojada. Hasta que se quede haber enfriado café ya. No, perdóname. Pues perdóname. Vámonos. Vámonos a desayunar. No se nos vuelva a pasar. Sí, ya no. Mira, amiga, mira qué bonito está aquí. Ay, no. Sí, está bien bonito aquí. Pero mira, esto está bonito como para traerle sobritos. Sí, es cierto. Podemos tener en familia también. Claro. Pero mira. Ay, ese no está tan mal, pero lástima a la mujer que tiene. Ay, no tiene, amiga. Pues sí, por eso te estoy diciendo. Nosotros no tenemos la culpa si la mujer trae esta chica. Pues sí, él lo gusta. Hola, preciosa. Hola. ¿Están disfrutando ya? Claro. Qué bueno, está bien rica la vista. Pero miren a los regañosos esposas que vengan a platicar con nosotras, porque nosotras problemas más perecen. No, ¿cómo van a creer que me van a rellenar? No, no, es que se enoja porque ella es la que atiende a la gente. Ah, pero bueno. Sí, porque nosotros no nos dimos cuenta de cómo llegó ella. Sí, pero no se preocupen, no pasa nada. Entonces no hay problema. No, no hay problema, pero cuéntenme. ¿Y ustedes de dónde son? Ah, pues la verdad que no somos tan cerca de acá, ¿verdad? Sí, pues. Porque ni conocíamos aquí, solo nos dijeron que somos de lejos. Pero lo bueno es que han venido aquí a mi lugar a conocerme. Está bien bonito. Sí, es que nos lo habían recomendado y obviamente nosotros no somos al extremo. Ah, vaya, qué bueno. Hasta que salimos de la curiosidad estamos aquí. Sí, pero ya vieron que está bien lindo aquí. Mira, tengo bien arreglado todo. La verdad que sí, está bien bonito. ¿Y ustedes son hermanas, amigas, primas? Somos amigas, como hermanas, pero somos amigas. Ah, qué bueno, entonces sí, están comprometidas con novios. No, no. Esto no es para nada. Ah, qué desgraciado este plan. Uy, sí, ya me lo esperaba yo. No, ya demasiado, ya mucha cercanía con estas muchachas. Ya, no, es que la verdad, las muchachas, pues, no lo voy a negar, están guapas, andan bien arregladitas. Y como él, joven por acá, si él ha venido a ver. Uy, no, pero hoy sí que me va a escuchar, porque yo no soy su juguete. Yo ya lo he hablado con él. Y me da lástima andarlo poniendo ridículo en frente a la gente, pero yo tampoco soy juguete de él. Ay, miren aquí, cuando yo arregle bien, pueden venir cuando quieran. Bueno, gracias por estar tan amable. No tengan pena de pagar aquí. Ay, 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 no. Ay, 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 mi amor. Mi amor, no, 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 no. No, no, mi amor, no, no. No estoy haciendo nada, les estoy contando cómo empezar a construir aquí. No estamos haciendo nada. Nosotras estábamos aquí y él se vino para acá, usted. No. Usted debe ser bonito. Dice que te dije que al final uno siempre sale perdiendo y ellos no pierdan. Yo no le dije, ay, venga. Qué lástima que el lugar tan bonito y ya los problemas que se nos están dando. La mujer tan tóxica. Pero mira de la oreja lo colpo y con el mundo. Y cuando me enamoren no diré nada, pero ahora voy a enseñarles. Que así es? Que así es? Ah, 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 ah.